Para Álvarez y Casa la guerra sucia en contra de AMLO es compartir noticias falsas, pero le dan calladón de Osito Bimbo y le sugiere no compartirlas. Pero, ¿quién es Álvarez y Casa? Yo te lo platico. Fíjense que el organismo de derechos humanos de la OEA lo llegó a manejar un senador que es un reverendo farsante, Álvarez y Casa. Me consta de que es un simulador, porque cuando estábamos defendiendo los votos en el Zócalo y evitando la violencia, ¿Por qué nos robaron la presidencia? Pues este señor estaba de presidente de la Comisión de Derechos Humanos en la Ciudad de México y su recomendación fue en el sentido de que nos desalojaran. El día de hoy, el presidente López Obrador se refiere a mi persona con una serie de imprecisiones, de mentiras y de insultos. Yo solo escuché... ¿Cómo está usted, don Ramón? ¡Páquenme la renta!